¡Hola Estés! Mi nombre es Jaime, muy bendicado, el BIM Manager Chile. Y en esta oportunidad, y retomando, ¿Cómo ganar una licitación pública aplicando BIM parte 7? Para todos ustedes, desde ya les agradezco la asistencia en esta oportunidad. Vamos a ver temas muy específicos y temas recurrentes que podemos ver en una licitación pública aplicando BIM o entregables dentro de esta licitación o partes públicas que es necesario ver y revisar en conformidad con todos ustedes. Desde ya agradezco la asistencia. Y les agradezco también, hemos llegado a más de 10.000 suscriptores o seguidores en otros grupos, también en mi canal de YouTube. También les quiero agradecer un total abrazo. Éxito como siempre. Y vamos a ir viendo qué es lo que es BIM también apropiadamente y continuar con los cursos respectivos apropiadamente para todos ustedes, como siempre disponible, tanto para su ciudad o país. Desde ya, en esta oportunidad, aplicando BIM, vamos a ver los siguientes conceptos. En esta oportunidad, ya hemos visto y vamos a hacer un tipo de repaso para ciertas licitaciones públicas, que está la información dentro de las... Para enfocarnos, quiero enfocarlos en un tema de un proyecto real de construcción, qué es lo que solicita, qué es lo que pide el mandante, qué es lo que pide la constructora, qué es lo que solicita en años de experiencia profesional para cada tipo de profesional en este tipo. En esta oportunidad, como siempre, si han visto mis otros videos, también puedo darle las luces o barajar un tema de análisis y propuestas y generar esos informes respectivos para generar una construcción sana. Entre comillas, sana y que sea contractable y empleable en base a la obra. Se entregan proyectos, se entregan a pesar de que sea un tema no importando porque BIM no es un tema para temas grandes o es un software o es un tema legal o un tema de los proveedores y también entregarles las mejores soluciones como siempre en largos años, que también estoy un poco cansado también, pero quiero hacer este video también para explicar un poco ciertos aspectos y le agradezco que sigan viendo este video para explicarles un poco el tema. Entonces, tenemos repaso en este tema. Tenemos portales en donde hay licitaciones, en donde hay publicaciones de acuerdo a un aspecto de proyecto que es, volvemos a lo mismo, que es único en su tipo y que también debemos llevar responsablemente, ya que ese despacho de arquitectura puede llevar tres, cinco o seis proyectos y caen en la irresponsabilidad. Eso es lo que me ha llevado también y eso quiero compartir con usted, en la irresponsabilidad, ya que no nos estamos enfocando en entregar un proyecto BIM de acuerdo a estas soluciones o de acuerdo a los profesionales que contrata esta empresa para solamente adjudicárselo ciertos puntos. Entonces, en base a ello, quiero que revisen los portales y las publicaciones. Entonces, es solamente y lo vamos a ver a continuación en esta oportunidad. Y de acuerdo a eso, vamos a ver que el requerimiento BIM para cada institución pública o privada, de acuerdo a la exigencia, si es obligatorio o no, ya que hay bases desde el 2012, 2015, dentro de estas fases de publicaciones, licitaciones públicas, vamos a ver ciertos requerimientos. Entonces, vamos a vernos a continuación. Bueno, no sin antes darles un cordial abrazo a Partner Oficial de Jaime Comandecado, el BIM de Chile, Escuela de Conversión Digital con Cristian Cabrera Mendoza de Arequipa Perú, con sus cursos certificados de Autodex, que pueden visitar en la página y que dejaré un poco más abajo en la descripción de este video. También a BIM Expert con Danny Lobos, BIM Expert en Chile y promotor hace muchos el grupo del BIM en Chile y aspectos reales y concretos para temas de construcción y metodología de trabajo BIM y Master, que también se encuentra accesible. Y también vamos a ir viendo su metodología de trabajo con Cristian, con Danny, con muchas personas internacionales próximamente también. Y les voy a dejar invitados a traer, al finalizar este video también cordialmente, todos invitados a un BIM, al segundo conversatorio BIM libre y que se verán próximamente con ustedes y para ustedes también responder sus consultas respectivas en base al BIM y que necesita estas personas también para desarrollar un proyecto y ayuda a tanto al mandante, tanto para el servicio o la institución, servicios del Ministerio de Obras Públicas, servicios de salud, servicios que requieren estas soluciones también en base a una expertise del profesional respectivo y la calidad también en base a una metodología de trabajo respectiva. Y que iremos viendo a continuación a través de este video también, roles, coordinaciones, costos, presupuestos también y ver que ese entregable y ese profesional también se encuentra activo dentro de esta solución, dentro del proyecto. Porque BIM trabaja en base al proyecto, no para la empresa, no es un software. Trabaja para el proyecto y puede entregar una solución respectiva. ¿Para qué? Para entregar una solución. Para los ciudadanos que van a estar trabajando dentro de este proyecto, mantenimiento posteriores y entregas más eficientes y entregas también de acuerdo a este sistema de trabajo. No es un sistema de... Hay obligaciones que se van a ir viendo dentro de su ciudad o país, pero no se sientan intimidados. Esto, si no les gusta, es porque no se sienten, y lo digo yo realmente porque llevo años en esto, a mí me encanta la construcción. Si a usted no le gusta la construcción, mejor vaya por otro lado. Si no está en el aspecto constructivo, no le gusta la construcción, no le gusta colocar, o en el peor de los casos, no estamos dentro de ese sistema. Yo ya me he visto, vuelvo y bajo de nivel. Y pesco mi soldadora, voy de soldador o también voy a enfierrar y... Me encanta la construcción. Aquí no es un tema de niveles, me bajo de nivel, me bajo... Yo comencé de muy abajo, no tengo la menor duda, y para mi familia, de entregar ese sustento también, de trabajar en donde sea. Y las vicisitudes del tema. Entonces, por lo mismo, quien no me saluda, o quien... Un simple, un simple saludo, que eso ya lo he visto en muchas otras obras. Gente que no va y no entrega ni siquiera un saludo. Entonces, esa gente a mí me detesta, me provoca algo. Entonces, yo creo que para ustedes también sienten lo mismo. Entonces, no. Debemos ser un alto, debemos ser más colaborativos, debemos, por lo menos, para hacer el aspecto colaborativo, ser más saludos. Quizás yo le disgusto a mucha gente, pero en terreno yo te voy a saludar, a pesar de que... Muchas cosas. Y esto, lo entretenido de esto. A mí me encanta la construcción, pero quizás a esa persona no le gusta la construcción. Solamente está por ahí porque lo contrataban o no, porque no le importa a nadie y porque tampoco entrega ninguna solución. Me entienden, me entienden. Y sé que me entienden. Entonces, por eso, continuamos. Entonces, en base a ello, continuamos en la... ¿Cómo ganar una licitación pública aplicando Imparte 7? Y me anima a que ustedes también se encuentren mucho más animados, así como yo, y también entregan mejores soluciones. Y las demás personas, óbvulas, óbvulas, déjenlas de la A, no es una ayuda para nadie. Y ustedes, yo sé, que en obra lo han visto, así como yo. Entonces, no es... No hay que... No hay que ni verlos. Si no me viste, generamos soluciones y al día nosotros debemos entregar unas soluciones entregables y mejorar el proyecto también porque dentro de ese proyecto van a habitar personas, van a trabajar profesionales y nosotros hemos construido algo dentro de ese proyecto y también entregar a que las personas trabajen de mejor forma, entregar soluciones, entregar un aspecto sano dentro de ellas, entregar un aspecto más colaborativo, o entregar que si me pregunta alguien que es algo que yo no sé, incluso yo no lo sé todo, también, a través de este video lo confieso y tengo el derecho también de equivocarme, pero ayudo de cierta forma y también es el... Esto es lo bonito del BIM. Esto es lo bonito y de la construcción que podemos generar, pero me equivoco y lo asumo. Sí, quizás me asumo, sí, no lo sé todo, asumo. Pero digamos, sí, pero yo sé, yo soy especialista en esto, en estructura, sé soldar, sé calletear, sé cortar un fierro, sé cortar, hacer metalcom, generar un tabique, generar ciertas soluciones y eso es lo bonito y eso es lo que quiero transmitirle a través de este video para todos ustedes. Así que continuamos. Tenemos definir el software dentro de los requerimientos básicos cuando quiero BIM para una licitación pública la versión del software y yo sé que muchos lo han visto de igual forma. Profesional, revisor o asesor que contrata a empresa por lo menos que tenga experiencia en construcción, que tenga la expertise tanto de constructabilidad de los monedos entregables BIM deben ajustarse a la realidad del estándar que sea o no obligatorio en base a otros proyectos. O sea, tú me estás entregando un producto que se ajusta o que lleva un seguimiento dentro de esta y de eso lo quiero ver dentro de dentro de los ministerios. O sea, usted mandante que es dentro de un ministerio y dentro de un mandante dentro de un servicio de lo que sea usted revise proyectos anteriores. Hay estatus dentro de un seguimiento y están dentro de las obras públicas que también puede ver y que esa consultora que usted contrató y para ver temas o no quiero llevar a un tema de corrupción pero que siga el lineamiento o la línea de trabajo o la línea así o hacia abajo o hacia arriba usted es el mandante y siga la línea en base a proyectos reales y que ese profesional también tenga lo que pide normalmente y como lo digo siempre en los videos siempre pide una demostración en base a los proyectos en base a ese profesional que quiere dentro de su cuerpo de trabajo dentro de su equipo dentro de su trabajo dentro de lo que sea que esté conforme y que ha hecho algo a lo menos algo en su casa no es necesario que lo haga todo pero por lo menos algo mil metros cuadrados en Chile se exige que tenga pero ese es un papel que no no lo valía a nadie no le sirve a nadie y pero que lo valide dentro de la empresa entonces sigamos profesional asesor y revisor con experiencia en construcción que tenga la expertise o como lo decimos acá en Chile la cachativa tanto constructivamente que los modelos entregables BIM deben ajustarse a la realidad al estándar BIM o internacional o que se ajuste o sea no no un tema de exigencia solamente que sea por lo menos ajustable dentro del proyecto y que sea construible realmente me he visto en proyectos que es un modelo en Revit y que no es construible ¿por qué? porque está planteado para generar renders o para generar fotitos bonitas y el modelo no me sirve para construir entonces el modelo no sirve el modelo realmente no es factible para construir entonces caemos en un dilema porque se generan planos tanto para el servicio de arquitectura o despacho de arquitectura que genera planos y ploteos que son gastos es tiempo para el despacho o los servicios de municipalidad también genera gasto porque tienen que generar ploteos quieren generar el plano no muchos sabemos y digámoslo así no todos sabemos cómo manipular una impresora de ploteo de empresa entonces tenemos que contratar a ese profesional que también genera un costo entonces en base a ello no estamos todos alineados en base al BIM BIM es un aspecto colaborativo es entregable que no hemos visto si se genera estas situaciones generamos planos 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 revisión uno planos revisión dos planos revisión tres la coordinación está el requerimiento no hay un protocolo de modelado no está y está lo que pasa es que esa constructora que contratamos no sigue el lineamiento de otros desarrolladores u otras u otros proyectos en base y más encima digo ahora en Chile ahora en enero 2020 que se requiere que sea el estándar de acuerdo a un procedimiento y trabajo y un protocolo y entrega entregable y no lo que lo diga yo quiero hacer esa alusión a este video está desde 2015 con Danny Rose también éxito un cordal abrazo y que esas personas que entrega un modelo debe adecuarse a esta licitación para entregar en el base en el tiempo para que ese proyecto a la menor lluvia y entregable con Asville y todo y mantenimiento y todo al día de mañana o a las dos semanas o tres días a la menor lluvia lluvia o clima que pasa actualmente y después pasa y cae en el horror de que el dream no les es factible tanto para la constructora y tanto porque no se están coordinando tanto constructora tanto el servicio tanto la institución este no es un apretón de orejas solamente es una falta de colaboración de dentro de esto entregamos un proyecto no somos colaborativos entregamos un modelo dream entregamos todas las soluciones pero de igual forma siguen seguimos en el aspecto de que no somos colaborativos y el dream no es factible para ninguno de los agentes y no lo necesita el aspecto de este video igual de cómo ganar una necesidad pública aplicando dream part 7 es el aspecto para todos ustedes deseamos más colaborativos estamos todos agentes involucrados en el proyecto tanto contadores agentes ingenieros comerciales abogados quien promueve este servicio y quienes están dentro del proyecto abogados constructores civiles ingenieros civiles arquitectos subcontratos dentro de este proyecto de especialidad no importando los metros cuadrados que este convenga un aspecto colaborativo un aspecto de trabajo en conjunto que debemos desarrollar y debemos afiatarnos de tal forma que esto suceda de manera sana conforme entretenido y vuelvo a reiterar si a usted no le gusta la construcción mejor no esté en un tema de BIM porque BIM promueve el aspecto que sea entretenido nos encanta la construcción y entregar un producto de tal forma que sea entretenido para más gente y también provocar ese efecto dentro de dentro de quien crea este proyecto y nuestros trabajadores felicitarlos porque ellos plasman lo que ustedes están plasmando dentro de la obra también y que debemos darle su bono respectivo su bono por avance su bono por respectivo entregarles tanto para supervisores administradores de obra jefes de terreno que quieren construir se lo he dicho a muchos jefes de terreno hey jefes de terreno oiga usted manipula 300 personas cuide a su profesional constantemente revise y vaya yo sé que tenemos toda una carga de trabajo con jefes de terreno no me va a esperar el BIM nos ayuda de tal forma que debemos alinearnos de esta forma administradores de obras jefes de terreno constructores civiles ingenieros civiles arquitectos y desarrolladores en conjunto den una revisión de trabajo y ser más factiles en base a los requerimientos y estándares que se nos viene y un poco más ordenado actualmente les doy las cordiales gracias y les dieron para mis últimas palabras dejarles más gister BIM.cl con BIM expert.cl con Dani Lobos un cordial abrazo a todos los participantes dentro de Magister también que iremos viendo también las soluciones y colaborativamente y entretenidamente digámoslo así entretenidamente porque nos encanta igual que nos encanta la construcción pero de manera sana constructiva viable y que no se nos accidente ninguna persona porque esa persona o esa empresa se nos accidente es por lejos la primera empresa que contratan en cualquier tipo de institución pública tanto nacional e internacional los invito cordialmente al próximo 16 de octubre con invitados nacionales e internacionales con doña Carolina Damire de Presto doña María Lucrecia de Real que estuvo en y ya muchos la conocen para el tema de Canal de Panamá a don Cristian Cabrea Mendoza Escuela de Construcción Digital a a Maidai de México a don Juan Francisco de México Link Construction abogada en tema de construcción BIM y también próximamente de Macera Radovic y a quien les habla a México a Alexis Morgit también de BIM Loading en el próximo conversatorio 16 de octubre todos invitados cordialmente totalmente en vivo para responder sus consultas próximamente soy Camino Mandelgao el mi madre de Chile para todos ustedes deseándoles la mejor noche éxito como siempre y así como llega su obra también debe llegar sanamente a su casa a compartir con lo mejor del día con su familia llegue sano íntegro a su familia a compartir con lo mejor del día con todos ustedes les deseo las mejores noches se escamen con Mandelgao el mi madre de Chile deseándoles las mejores noches muchas pero muchas gracias muchas gracias gracias